Pide su consuelo, un millón de arreglos Rueda su consuelo, tirriaya su azar Arreglame la vida, que me asusta Arreglame las rajas, pepe mal Júgate y no digas, palabras rotas Arreglate flor en su hazaña, te hospedará Perfuma tembra, que serás mi chica Arreglate para mí y nadie más Ay, cásame contigo, o cómprame un buen rato Divórciame de la soledad con tu honor Ay, cásame contigo Cásame contigo, cásame contigo, o cómprame un buen rato Róbame si te excita, traspaso a ti mis sueños Reta mis entrañas, anuda mi pelo Pero construyeme un techo Pero construyeme un cielo Pero construye a fin, pero construye a fin mi amor Arreglate para mí, cásame contigo, o cómprame un buen rato Y cásame contigo, cásame contigo, o cómprame un buen rato Arreglate para mí, cásame contigo, o cómprame un buen rato Arreglate para mí, cásame contigo, o cómprame un buen rato